Hola a todos, el día de hoy les traigo la review de el tomo edición especial de Wanted de las historias cortas de Oda, aunque de acuerdo a lo que dice justamente al inicio de aquí, dice son historias legendarias, que no deben de ser llamadas simplemente historias cortas, porque fueron de las pocas que sobrevivieron de Echiro Oda, aún así el libro así se titula historias cortas. Luego, este va a traer un hermoso separador de Wanted y también por este lado puedes observarlo, aunque si tú compras el tomo número 77 de One Piece, vas a notar que vienen promocionando el título de Wanted con un separador más grande que tiene la portada del libro, este está también muy genial para tenerlo. Ahora, ¿qué es lo que trae este título? Muy bien, va a traer cinco historias. Estas cinco historias serían Wanted, Regalo de Dios para el Futuro, Correría Nocturna de un Demonio, Monsters y Romance Down. Ahora, Monsters es algo que te va a tener que llamar mucho la atención porque tiene muchísima relevancia con la historia de Ryuma ahora que estamos en Wano. Luego, Wanted nos va a presentar a Bran. Ok, este sujeto es donde se presentan lo que serían las recompensas. Aquí empezamos a ver el título de las recompensas con un sujeto que aún no tiene mucha forma de Luffy, pero este dio más que nada lugar a que se diera lo que es el Romance Down. La historia sigue a un vaquero que puede ver fantasmas y que termina peleando contra un gran asesino ciego, al último habiendo convertido a su rival en un fantasma y haciéndolo subir al cielo. Está muy buena la historia, literalmente te llama la atención, más que nada, incluso el enemigo del cual van a pelear, ahorita se los voy a mostrar, es este sujeto de aquí. Este de aquí. Este es el poderosísimo asesino sueldo, Sino Phoenix, que posiblemente esté ciego. No lo mencionan, pero puede que sí esté ciego. Ahora, después de la historia de él, viene la historia de El Regalo de Dios. Esta historia de El Regalo de Dios para el Futuro, presenta un personaje muy similar a Zoro y es un carterista. Pero Dios está muy enojado con él porque a pesar de que él dijo que iba a cambiar, no lo hace. Así que decide escribir en la God Note, literalmente esto existía desde hace muchísimo, cómo iba a morir este personaje. Ahora, él escribe mal su nombre y termina diciendo que un meteorito va a caer el 4 a las 4.44 con 44 segundos en una tienda departamental, eliminando a todo mundo. Así que lo que decide es decírselo, literalmente, a él. ¿Sabes qué? Voy a confiar en ti. Voy a darte la oportunidad de que te redimas, porque digamos que yo hice un pequeño errorcito. Así que él, literalmente, trata de hacerlo a las buenas. Les dice, ¿saben qué? Va a caer un meteorito. Nadie le cree, obviamente. Entonces termina tomando una pistola, tomando todo el lugar como rehén, haciendo que todo el mundo escape. Pero al último, tiene que actuar como héroe, porque un niño se quedó adentro. Al último, habiéndole destruido la forma de poder escribir a Dios en la God Note. Está muy buena. Luego, vamos a estar viendo en la siguiente, lo que sería el monje de la correría nocturna de un demonio. Ahora, esta historia se trata más que nada sobre dioses y tiene una similaridad a Thriller Bark. Vamos a ver un enemigo muy similar de Thriller Bark. E incluso la forma en la que se presentan los monstruos tiene mucho sentido. Y también de que van a conocer a lo que serían los guardianes de las diferentes pagodas. Después de esto, él recibe la espada de un dios y se dedica a estar cazando espíritus malignos. Está muy buena la historia, muy entretenida. Y hay una coincidencia total con respecto a lo que estaba haciendo este dios del lugar y el monstruo. Ahora, después de eso, viene la historia de Monsters. Esta historia, a pesar de que trae un samurái, no trae en absoluto nada de Japón. Sino más bien nuevamente en el viejo oeste con lo que sería un dragón. Hay un objeto dracónico que viene a traer un dragón y tiene que ser exterminado por Ryuma. Ahora, por cierto, Ryuma no es el nombre que él se pone, sino como le llaman. Va a ser algo interesante esa parte. Pero aquí podemos ver que hay un sujeto que se parece muchísimo a Mihawk. Incluso en la forma en la cual es estoico hasta cierto punto. Porque a pesar de que se llama Monsters, tú creerías que él pelearía con diferentes enemigos que sean monstruosos. Pero no es así. Los monstruos van a terminar siendo dos sujetos que hacen actos que literalmente se pueden considerar una monstruosidad. Hacia lo que sería esta chica que se encuentra aquí, que es la benefactora de absolutamente todo el lugar. Flair. El Ryuma trata de evitar que ella se dé cuenta de que la están estafando y de que literalmente aquel que ella cree que es un héroe no lo es. Acabando literalmente como si nada con un dragón y regresando después porque tiene hambre. Dándonos lugar a lo que sería la última historia que viene aquí, que sería la historia del Romance Down. Ahora, Romance Down, tenemos que tener en cuenta de que hay muchas versiones de Romance Down. Esta sería una de las primeras que se publicó. En esta, todo pasa absolutamente en el mar. Si ustedes ven una adaptación animada de esto, se van a dar cuenta de que pasa también en una ciudad similar a donde vivía Nami. Que por cierto, aquí ella no se llama Nami, ella es esta Anne. Ahí te la vamos a ver, es Anne, aquí se encuentra. Y la forma de actuar de Luffy aquí es muy diferente. No es el cabeza hueca que normalmente queremos y ya conocemos, sino es alguien muy importante. Y también viene a existir este pájaro de aquí. Ahora, Balloon tiene parte importante durante la historia que curiosamente nunca se traslada a la historia original de One Piece. Pero vamos a ver de que ya hablaban de las frutas del diablo. Incluso vamos a ver a Garp. Aunque aquí se les menciona de que es brujería. Ahora, aquí tenemos a Garp. Ahorita lo vamos a ver de que aquí ya tiene más forma de Garp. Y hay dos tipos de piratas, que eso es algo que nunca pasó, pero está interesante porque aquí se menciona que hay dos. Están los Morgans, los Morganers y también están los Peace Mane. O sea, literalmente los One Piece. Los Morganers son los piratas comunes y corrientes, mientras que los Peace Mane serían los piratas que roban a piratas. Como siguiendo la regla de aquel refrán anterior que dice, el ladrón que roba al ladrón tiene mil años de perdón. Vamos a ver de que hay un ultra ataque que realiza Luffy aquí. Y súper genial cuando se lanza en el océano en contra del enemigo, tras haber estirado su cuerpo completamente. Y luego, después de que alcanza el enemigo, tiene oportunidad de hablar con él. Y luego le dice, espera, creo que ya llegó. ¿Qué? Mi brazo. O sea, literalmente estuvo avanzando todo ese tiempo. Llega y estampa al enemigo ese último golpe. Y hablando del tesoro de Luffy. Vamos a darnos cuenta de que aquí el tesoro viene de su abuelito y no de Shanks. Ese fue uno de los cambios también fuertes que vamos a ver ahí. Y nada más quería mostrar yo esta parte. Que era en la cual él termina golpeando al enemigo. Sí, podemos ver ahí un Luffy que no normalmente conocemos. Y aquí sería lo que es el golpe que estuvo esperándose desde atrás. Viene corriendo desde el barco ese golpe. Estuvo muy bueno porque tenía un control muy diferente de su fruta del diablo. Y vamos a estarnos dando cuenta de que vienen así como que a nadie le importa el pasado. Vienen muchas portadas anteriores que pudieron haber pasado. Y también viene aquí lo que es el Eshiro Oda One Piece. Literalmente celebrando de que todo esto dio lugar a la serie que todo mundo conoce actualmente. Este es un artículo de colección y aún si no eres un coleccionista. Las cinco historias que vienen aquí te van a gustar. Están muy buenas, están divertidas, entretenidas. Y literalmente le agregan más detalle a de dónde salieron los personajes que están actualmente en One Piece. Bueno, eso es todo. Recuerda que si te gustó el video me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo. Gracias y hasta luego.